Pumular chiquillos, arriba, abajo, sí, el alrededor, no se luchan Sí, 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 sí ¿Cómo estamos los que luchan, cabros? Eso, con fuerza, oye, que no decaiga Saludos a la gente de Izquierda Unida Hoy ustedes saben que hay que preparar todas las cosas para tocar bonito Así que están ahí arreglando los cabros Vamos al tiro Hoy un saludo a la tía que nos dio la terrible empanada, loco, blau Guante la tía que nos alimentó toda la gira, cabros Nos alimentó el coronel en Valpo, aguante la tía ¡Gracias, tía! ¡Gracias! ¡Sáquese una empanada! ¡Sáquese una empanada! ¡No está en palabra! ¡Dinimo hombre! ¡Juntas no entra nada! ¡Juntas no entra nada! ¡Rica! ¡Juntas no entra nada! Ahora sí dice Si, si, si Entonces viene así directamente La micro dice Permiso tío Con sabrosura mi guacho Como dice De toco en el bartero Les vanito a mirar Un regalón y sabrosón De toco en el bartero Con la cumbia que nací en la calle De toco en el bartero Les vanito a mirar Un regalón y calentón De toco en el bartero Porque nuestra cumbia es popular ¡Y arriba y arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Saltan, saltan, saltan, saltan! Con sabrosura mi guacho ¡Saltan, saltan, saltan! Y la manito pa' arriba, 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 mano arriba. Ya cabre, nos presentamos. Sombras sonoras transan cumbias, cumbia calletera, cumbia de chica y esto se viene así, 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 así. Y la gente en el aire saltando, saltando El sonido pegadito, frutadito de la calle Le sonaron, que el ruido de la mira Que suena, que suena, que suena la música en la acera Las manos para arriba, que esto se pasa con flotera Mi cosita para arriba, compramos pepeos, mulado, polorridas Mi broma, mi historia en la zona, algo de lo bueno El amor de los seres más únicas en el cajero El capítulo de la bandera, el cabrión, el cabrión, el cabrión El pan, el cabrión, el cabrión, el cabrio, la cabrión, el cabrión El cabrión, el cabrión, el cabrión, el cabrión Lanzo la cumpla de todo el partero Un rato parejo, el caro de la lista de los moradores Original personal y personal ¡Buenas chiquillos! ¿Cómo lo están pasando? ¡Sí, sí, sí!